hola hola buenos días bendiciones mi gente bella un saludo para todas y todos en este hermoso canal y hoy les traigo un vídeo más el vídeo de hoy es vamos a guisar un pollito que quede bien rico mi gente y para este pollo vamos a utilizar un poquito de sazón líquido poquito porque como hay unos cuantos tengo mi sazón líquido este vinagre con este vinagre lo lave un poquito de naranja ahora le voy a poner un poquito de mi sazón molido completo que no me falta vamos a ponerle ahora un poquito de ajo un poquito de pasta también tengo del otro pero vamos a utilizar este también mire eso le da un sabor exquisito es el orégano no me mueva mucho nada mira usted lo pone en la estufa para que se mare bien y luego con su manita se lo echan al pollo solo en un gustico excelente le echarán un chindeto porque esos condimentos algunos tienen un poquito tienen sal y para que no vayan a quedar salados un poquito de aceitunas entonces usé ajo y completo sazón licuado y la aceitunas y el orégano y el orégano y el orégano mire suele de un gustito y un olor cuando usted está cocinando nada más se siente en esa cocina ese olorcito también le voy a echar un poquito de apio picadito señores cuando yo hago ese pollito así esa gente que viene por allá afuera nada más dicen uy hay cocina que huele tan rico mamá espero que se encuentren bien un saludo para la señora diómedes hola diómedes para petra para nancy para milagros y para todas esas chicas bellas la señora buten hola yo cauriten heidi saber bendiciones heidi espero que se encuentren bien en su casita petra señora elsa espero que esté bien bueno este pollito va a quedar excelente ahora yo le pico un poquito de ajo de cebolla perdón y ahora le voy a picar un poquito de ají grande pero yo le voy a decir algo mi gente cada cual tiene su librito en su cocina ustedes le pueden echar los sazones de sus preferencias pero estos son los sazones que yo utilizo y me dan muy buen resultado muchas bendiciones y le seguimos llevando más del video aquí tengo el aceite verde para echarle la azuquita para dar el colorcito a ese pollo muchas bendiciones bueno mi gente ahora ya le he hecho un poco de aceite le voy a echar un poquito de azúcar para guisar mi pollo ya yo le mostré como los sazones verdad mi gente miren aquí está el aceite y la azúcar ahora yo voy a esperar que esa azúcar se ponga bien doradita para luego que se ponga bien doradita yo echar el pollo porque si echan el pollo con la azúcar así entonces el pollo lo que sale es blanco y de colorío yo lo hago de una forma que no necesito ni tan siquiera se necesita salsa miren la azúcar se está dorando bien doradita ya está casi a punto para echarle el pollo porque recuerden si se le quema mucho en vez de darle color lo que hace es que se queda como empegotada si se quema demasiado entonces vamos a ver esto ya está bien esa azúcar mmm que rico los bendiciones mujeres bellas amantes de la cocina miren aquí están los otros sazoncitos picaditos que rico huele mi cocina gloria a dios esto va a ser acompañado de un arroz blanco con una ensaladita y un aguacatito y ese orégano así wow eso va a quedar rico miren acabo de echarlo y ya ustedes pueden observarme entonces yo lo voy a seguir llevando como va a quedar este pollo guisado super rico pollo dominicano 100% miren el pollito como va quedando aquí va nuestro pollo guisado le eché una cucharadita de salsa casi nunca le he hecho salsa porque me gusta más así nada más con el colorcito del azúcar pero como es para comer con un arroz blanco entonces yo preferí mejor preferí echar un poquito de salsa ¿verdad? para que se pueda zarciar mejor el arroz pero si yo hago habichuela yo lo dejo nada más con el color de la azúcar como ustedes están viendo este pollo mi gente ¿quién de ustedes quiere que yo le guiso un pollito así? bueno ustedes tienen que venir aquí y yo con mucho amor le guiso su pollo muchas bendiciones para Nala G y para toda esa suscriptora para Isabel Mardonado para Carla Salazar muchas bendiciones y demás familia todos son mi familia gracias a estos todos esos nuevos suscriptores que veo que se están suscribiendo al canal cuando ustedes se suscriban háganmelo saber mi gente ¿verdad? para yo darle su saludo especial muchas bendiciones miren ese pollo ese pollo wow y ese olorcito mi gente que tiene bueno mi gente miren eso está cogiendo su color ese pollo va a quedar entero bueno bueno el pollo está súper caro pero esa es una de las carnitas que de más me gusta bueno mi gente aquí está el pollo izadito que quedó súper rico y delicioso y miren y miren que crema miren miren que cremita aquí está el arroz lo vas a acompañar este arrocito blanco por ahí tengo un aguacatito y una ensaladita verde muchas bendiciones hasta aquí el vlog de hoy espero que le guste y recuerde seguirse suscribiendo al canal compartiendo los videos activando la campanita y dándole like muchas muchas bendiciones mil bendiciones para cada uno de ustedes y 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